Música ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué? 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 ¿No te va a hacer un drawing? ¡Oh! ¡Ok! ¡Bye! ¿Qué ha dicho Almo? ¿Quién está quedando aquí? ¿Qué ha dicho Almo? ¿Por qué estás colocando el poteco? Mamie, mamie, Pico ha colocado en el poteco. Sí, sí, está colocando el poteco. ¿Qué? Sí, por eso mismo, el poteco también está colocando el poteco. ¿Qué significa que tú te acueras con tu amigo? Sí, mamie. Si Pico ha no poteco, no poteco también, no poteco también. Si Pico ha no poteco, no poteco también, no poteco también. Porque si nosotros él me ha aprendiendo, que le pico no te gusta de bien. ¡Ah! Ah, Eelmo, tú eres muy cameo de amigos. Esto es muy socio que nosotros es así, Eelmo. Pero para que hubiera una parte más cara de tener que hacer algún otro tips. Ay, creo, Aelmo. ¿Cómo sepáis? ¡Aaah! Idea! ¡Mami! 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 ¡Piku! ¡Hola, Elmo! ¡Hola, Piku! ¡Ay lender! ¡Sí! ¡Aymer! ¿Elmo Lisa? ¿Por qué sepáis en ella? ¿Proviendo este grupo? Pikuüyor este nuevo tipo de papel. ¿Tú tienes que copiar oppㅋㅋ ¡O Cole! ¿¡Ese que primero le fleet tenemos queridos? ¡Clar cann aula! En mi punto... ...con esta tierra como camino, ...pero cómo lo metemos los papießen mics� mots! ¿Cómo se va a usar macrion? Piku, ¿cómo se va a usar macrion? Sí. Aquí, aquí, color el color. Ok. ¿Qué es lo que dice? Sí. Aquí, aquí, color el color. ¡Lol! ¡Lol color te amo mucho! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Ah, ya! ¡Qué es lo que hace! ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Piku! ¡Piku! Oh, me he, ya me he. Yo, ya, me he, ya me he, ya me he. Pero ya, ya me he he. Sí, sí, ya, mamí. Pico, no, Pico, no. Sí, a mano, ¿qué guía? Sí, 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 ¿a cómo es elma? ¡Ah! ¡Ah, sí, ya, ya! ¡Ah! 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 ¿Piku? ¿Piku Hermos? ¿Puudpuy hand-shake? ¿Puudpuy hand-shake? Sí, sí, no hay problema en el hand-shake. Pero puedo hacer algo con él. ¿Puud? ¿Puud? ¡Puud! 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 ¿Puud? ¡Puud!